Quiero en este punto contarles que tengo varios años de experiencia formando diferentes profesionales en el área de tecnología, específicamente en la programación web. Básicamente me he dedicado en los últimos años a fabricar sistemas y a enseñar a las personas a fabricar sistemas basados en la web. En ese sentido, quiero hablarles al respecto para que tengan un mejor teletrabajo, para que emprendan, para que se dediquen a estudiar y a formarse definitivamente en esta oportunidad. Precisamente en esta oportunidad, porque es el momento ideal para reflexionar, para estar en familia, para formarnos y avanzar a nivel profesional, aunque parezca imposible. En ese sentido, una pequeña introducción al respecto es que nosotros estamos rodeados definitivamente, estamos abrumados a nivel de malas noticias. Y en vez de utilizar el tiempo allí, nosotros deberíamos apartarnos y establecer una nueva ruta. Nunca es tarde para aprender y definitivamente deberíamos aprovechar este momento para dedicarnos verdaderamente a eso que nos apasiona. Es momento de reinventarnos. Tienes que reflexionar, sentarte y pensar qué te apasiona en la vida y utiliza el tiempo actual, gracias a que tenemos internet, para dedicarnos en ese sentido a crecer, por supuesto, como un profesional verdadero, que tiene capacidad técnica, que entrega proyectos y que, por supuesto, vive de eso que le gusta. Básicamente, quiero comentarte en esta introducción, que todo, absolutamente todo fracasa cuando se obliga a implementarlo. Pero nosotros tenemos que saber que eso existe y si nos dedicamos en este punto a teletrabajar, sabemos que nos están obligando a teletrabajar, sabemos que la vida nos está empujando a emprender, nos está obligando, nos está forzando. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que eso es así para tomarlo con calma, con más paciencia y definitivamente aumentar nuestro nivel de tolerancia para que las cosas sucedan con mucho más éxito. Sabemos que todo en este momento es obligado, quédate en la casa, por ejemplo. Bueno, adaptémonos. Básicamente, utilicemos toda nuestra habilidad, nuestra inteligencia, para que las cosas, por supuesto, salgan mucho mejor. Sabemos que todo lo obligado, todo lo forzado fracasa. Pero sabiendo que eso es así, busquemos la manera de revertirlo y que al final de cuentas, al final de toda esta travesía, al final de todo este proceso, nosotros terminemos, por supuesto, siendo mejores seres humanos acá en esta vida que nos tocó vivir. Sabemos que lo forzado, lo obligado fracasa, lo entendemos. Y como sabemos que eso es así, aumentemos nuestro nivel de tolerancia y paciencia en este momento tan necesario para, por supuesto, hacerlo. Quiero hablarles en este punto sobre el tema de la educación online. Nosotros tenemos grandes universidades, tenemos grandes instituciones y grandes infraestructuras. Básicamente, hay que ir a la universidad, hay que sentarse allí, hay que visualizar a un profesor y estar acompañado de varios profesores. Durante toda la semana, por supuesto, y mientras vemos la clase, estar acompañado de muchos alumnos. ¿Qué sucede? Que en este momento, todo eso ha cambiado. Ya no podemos ir, ya no podemos encontrarnos a nadie en un pasillo. Ahora tenemos que estudiar desde casa. ¿Qué les sugiero yo en este punto a las personas que están viendo esta videoconferencia? Que aprendan a estudiar. Aprender, básicamente, es apoderarte de algo. Hacer que cada concepto sea verdaderamente tuyo, ponerlo en práctica y lograr un gran resultado. Porque en el futuro, eso se termina convirtiendo en inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que te enfrentas a un problema y gracias a los conocimientos adquiridos, conocimientos que puedes poner en práctica, puedes entonces resolver un problema de la mejor manera posible. Eso es aprender, no importa si estás físicamente en la universidad o si estás estudiando a través de internet, si estás estudiando a través de un celular o estás estudiando a través de una computadora. Si nosotros sabemos que eso es aprender, no importa el medio. Tenemos básicamente que aprovechar cualquier recurso para hacer grandes conocimientos parte de nosotros. No hay más importante en esta vida que aprender un oficio. Este es el momento preciso para descubrir qué nos gusta, para reflexionar y salir a la calle enfrentándonos con nuevas habilidades técnicas. Si nos dedicamos a eso que nos apasiona, seguramente vamos a vivir una mejor vida y vamos, por supuesto, a cumplir mejor con todas nuestras responsabilidades. En ese sentido, lo que le aconsejo a la universidad es que, por supuesto, mantenga las instalaciones actuales. La universidad no debe desaparecer y ni siquiera debe volcar 100% a la vía online. Lo que sí debe hacer, por supuesto, es complementar con grandes herramientas, porque antes eso era como de manera opcional. Ahora es obligado. Ahora debemos hacerlo porque simplemente el semestre está avanzando. Los días de estudio están avanzando. Y nosotros necesitamos, en ese sentido, por supuesto, ver cómo entregamos un gran servicio vía online. Los profesores están allí. Los conocimientos están allí. También implementen las herramientas para que formen mejores profesionales a través de sus instituciones. El internet, la educación online, definitivamente es lo más valioso que tenemos en este momento, porque es lo único que nos garantiza que siempre nos mantengamos actualizados. Básicamente, si yo soy egresado desde el 2005 en el área de programación, seguramente esos conocimientos, que son una buena base, no me van a servir en este momento para salir a la calle, trabajar y vender un producto o vender un servicio. En ese sentido, si nosotros nos mantenemos conectados a un instituto online, este instituto nos garantiza la constante actualización. Esto, por supuesto, aplica a cualquier área. Existen otros oficios que no, por supuesto. Pero, por ejemplo, en el área de tecnología, en el área de ventas, turismo, en el área de la medicina, psicología, etcétera, sí que podemos estudiar físicamente en un sitio y complementar en gran medida con el tema de educación online. Pero, repito, este es un momento donde debemos fabricar educación online efectiva, educación online de calidad, porque las universidades tenían sus grandes instituciones y el tema de la educación online era como un complemento donde la persona podría entrar o no a estudiar. Hoy día, necesitamos que ese complemento sea básicamente para aprender, para actualizarse, para presentar exámenes, para revisar notas, etcétera. Los laboratorios tienen que repotenciarse, tienen que estar allí entregando un gran servicio. La conexión a internet, todo tiene que estar funcionando correctamente para que la educación online, más allá de que sea como una obligación o una responsabilidad, sea lo más placentera posible. Esa sería mi recomendación a nivel de educación online. También, preocúpate por aprender, preocúpate por agarrar esos datos y hacerlos tuyos. Nadie te los va a quitar. Cuando ese dato y ese concepto esté dentro de ti, lo puedes aplicar y a partir de allí puedes aprender, puedes emprender, puedes salir a la calle a trabajar, puedes vender contratos, vender servicios, etcétera. Cuando el contrato, cuando el conocimiento en este caso esté dentro de ti, puedes obtener cualquier contrato, cualquier negociación y por supuesto tu vida va a ser mucho mejor. Básicamente, el siguiente punto es a nivel de teletrabajo. ¿Qué sucede en este sentido a nivel de teletrabajo? Todos estamos en este momento obligados a teletrabajar. Obviamente, existen otros oficios que no, pero por ejemplo, el que cuida un edificio, tiene que estar allá físicamente. El barbero no puede teletrabajar, pero yo creo que la gran mayoría de trabajos pueden, por supuesto, implementar el teletrabajo. Básicamente, el trabajo remoto. El trabajar desde casa. En ese sentido, mis principales recomendaciones son 1. Mantén una buena iluminación. Utiliza un buen micrófono. Utiliza, por supuesto, siempre una cámara y esa cámara tiene que estar encendida. No encendida las 8 horas laborales, sino encendida en el momento que tengas una videollamada, una reunión virtual. Esto es muy importante porque el tema de mirar a la otra persona impacta. Sabemos que está allí, sabemos que nos está escuchando, sabemos que está atenta. A los gerentes les recomiendo, básicamente, empezar a evaluar por objetivos, más que por horario. Porque recordemos que estamos ubicados geográficamente donde es más importante entrar a la hora y salir a la hora que entregar el objetivo, que entregar la meta. Bueno, al gerente también le toca reinventarse, le toca evolucionar y le toca colocar metas alcanzables y que, por supuesto, estas metas sean, básicamente, evaluadas de forma semanal. Y también hay que cambiar la mentalidad y ver al empleado como una persona que necesita ayuda para cumplir con esas metas planteadas. Otro tip a nivel de teletrabajo es que siempre que estés hablando, con una persona por videollamada, observes el lente de la cámara, porque la persona siente que en ese momento le estás viendo a los ojos cuando le estás hablando. Si no te toca hablar, entonces apaga tu micrófono, escucha con atención y cuando te toque intervenir, enciéndelo. En el tema de teletrabajar, lo más importante es mantener una alta comunicación efectiva. Utilizar siempre toda la comunicación que puedas, todos los mensajes que puedas, básicamente para hablar con tiempo si en ese caso no puedes entregar tu meta. No quiero decir que escriban mil mensajes, sino que, por ejemplo, si tú te comprometes a entregar una tarea, una responsabilidad para el día viernes, avisas con tiempo el por qué no puedes cumplirlo. Reúnanse, hablen y básicamente hazlo con la intención de buscar ayuda para que definitivamente las cosas se puedan cumplir. Teletrabajar no es trabajar en la playa, no es trabajar en el sofá, ni mucho menos en la cama. Teletrabajar es básicamente habilitar un espacio en tu casa donde sería idéntico a la situación que tienes en tu trabajo, básicamente tu cubículo. Teletrabajar también es hacer básicamente un acuerdo verbal con tu familia, porque teletrabajar no es estar en casa para hacer las cosas de la casa, no es estar en casa para sacar la basura, no es estar en casa para ir a comprar pan, no es estar en casa para hacer cualquier cuidado, etc. Teletrabajar es trabajar en casa tal cual como estás trabajando en tu trabajo. Y lo que yo creo que en el futuro va a pasar es que las personas de recursos humanos van a empezar a enviar a diferentes personas a trabajar en su casa. Y esta persona de recursos humanos tiene que visitar esos puestos, tiene que visitar esas casas para asegurarse que cumplan con las diferentes medidas de seguridad, estándares, equipo, iluminación, que es muy importante, etc. Básicamente teletrabajar es eso. En vez de hacerlo físicamente en tu oficina, ahora lo vas a hacer en tu casa. Y aquí hay algo muy importante, porque cuando nosotros tenemos nuestro trabajo tradicional, básicamente lo que hacemos es, nos despertamos, nos bañamos, desayunamos, tal vez tomamos café, etc. Y nos dirigimos, digamos, hacia la oficina. Allí hay una distancia. Allí hay un tiempo. Allí de repente hay tráfico, por supuesto. Hay personas en la calle. Hay música en la radio. Ese lapso nos permite hacer como un clic. Nos permite hacer una desconexión de casa con el trabajo. Nosotros en este momento lo que necesitamos hacer directamente es ver cómo hacemos ese mismo clic, pero trabajando, por supuesto, en casa. Por ejemplo, si te levantas y te sientas allí a trabajar hasta mientras te llega el desayuno, básicamente no estás haciendo ningún clic. Básicamente estás en casa y de vez en cuando haces un poco de trabajo. En ese sentido, yo les recomiendo a las personas que mantengan el mismo nivel de higiene, que se bañen, que se vistan, que se maquillen en el caso de las chicas. Y, por supuesto, cuando todo eso ocurra, siéntense a trabajar, no importa que el estudio esté en su casa. Eso es teletrabajar. Esa pequeña brecha, ese pequeño lapso, hace el clic. Cada quien tiene que buscarse sus diferentes rituales, por así decirlo. Pero sí necesitamos en este punto que exista una desconexión para nosotros descansar, para saber que existe una diferencia de casa y una diferencia de trabajo. En ese sentido, estas serían mis pequeñas recomendaciones respecto al teletrabajo. Como les comento, yo me dedico al mundo de la enseñanza online y al mundo de la programación, el teletrabajo básicamente siempre me ha acompañado. Pero en este momento, en este caso de pandemia, todos estamos obligados a teletrabajar. De hecho, han visto las noticias, a veces los reporteros están en su casa dirigiendo los programas de noticias, dirigiéndolo a través de Skype, de diferentes herramientas. Lo importante en ese sentido es tener el conocimiento y estar dispuesto a llevarlo a la práctica. Si quieres teletrabajar, por supuesto, llénate de todos estos recomendaciones y conceptos para que lo pongas en práctica. Buena iluminación, cámara encendida, si no estás hablando, apaga el micrófono. Y por supuesto, haz ese contrato, ese acuerdo verbal con tu familia para que las cosas salgan bien. Quiero comentarles, mis queridos amigos, que cuando todo esto pasa, nosotros necesitamos aprovechar el tiempo para definitivamente reflexionar. No se trata de lamentarnos. Se trata básicamente de pensar, de reflexionar, porque ya tenemos todo esto aquí. Entonces, si todo esto está aquí, ¿cómo hago para que mi vida sea mucho mejor? Ok. Punto número uno. Vamos a ver si uso este tiempo para hacer ese emprendimiento que nunca me atreví a hacer. Punto número dos. Vamos a por fin empezar esta carrera y empezar esto que siempre me ha apasionado. Necesitamos en este momento, mis queridos amigos, reflexionar, sentarnos a pensar, porque la vida nos dijo, quédate en casa. La vida de repente nos hace ahora convivir con esa persona que siempre peleábamos. Ok. Busquemos la forma para establecer nuevos acuerdos familiares, nuevas relaciones, y para definitivamente crecer como persona principalmente y como profesional. Las dos cosas se pueden hacer al tiempo. Yo como mensaje final, básicamente les puedo decir que la educación es poder. Eso que tú aprendes y en el futuro te ayuda a sacar a tu familia adelante es lo que te hace sentir poderoso. Usa este tiempo. Aprovechemos esta circunstancia y saquemos lo mejor de nosotros. Por supuesto que sí se puede. Nosotros necesitamos en este punto básicamente buscar la manera de innovar, de solucionar problemas, básicamente de entregarnos a la vida como algo verdaderamente útil. Nosotros necesitamos en este punto dejar volar nuestra imaginación y por supuesto superar a tu yo del ayer. Superarte a ti mismo. No ver a los demás. Superarte a ti como profesional y como persona. Créeme que cuando te enfocas allí, eso por supuesto es mucho más difícil y mucho más duro, pero al final es mucho más productivo. Sé creativo y deja volar tu imaginación. Aprovechemos estas circunstancias para que cuando todo esto acabe, para que cuando todo esto pase, seamos mejores que antes de que todo esto ocurra. Dense cuenta que nosotros hemos venido actuando de una manera muy automática. Ahora entendemos que un kilo de arroz es más importante que cualquier otra cosa. Ahora entendemos y somos conscientes de todo lo que tocamos. Utilicemos ese nuevo nivel de conciencia para establecer en el mundo algo mucho más positivo y productivo. Aprovechemos, mis queridos amigos, esa sacudida que en este momento nos está presentando la vida. De esa manera me despido. Recuerden, mi nombre es Italo Morales y estaré atento para cualquier ayuda, para cualquier asesoría y cualquier cosa que cualquiera de ustedes puedan necesitar. mis queridos amigos de Perú, muchas gracias.